Hormiga 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 Fácil 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 Utilizar 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 Atrás 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 Tenis 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 Programar 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 Cuello 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 Estudiante 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 Hijo 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 Hormiga 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 Fácil 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 Utilizar 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 Atrás Atrás Tenis 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 estudiante, hijo, dormir, dormir, cebra, cebra. pintar, 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 empujar, empujar. empujar, empujar. diente, 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 diente. pequeña, pequeña, pequeña. bueno. 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 cambiar. 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 tiza. 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 alegría. 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 Fumar. Cebra. Cebra. Pintar. Pintar. Empujar. Empujar. Diente. Diente. Pequeña. Pequeña. Bueno. Bueno. Cambiar. Cambiar. Tiza. Tiza. Alegría. Alegría. Fumar. Fumar. Hueso. 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 Conejo. 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 Cortar. 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 Torre. 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 Escritorio. 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 joven 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 pedir 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 punto 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 escucha 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 lápiz 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 hueso hueso conejo conejo cortar cortar torre torre escritorio escritorio joven 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 pedir 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 punto 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 escucha 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 lápiz 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 salvaje 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 poner 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 ambos 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 espere 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 grande 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 sucio 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 ver 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 Ver. Encontra. 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 Caminar. 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 Sándwich. 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 Salvaje. Salvaje. Poner. Poner. Ambos. Ambos. Espere. Espere. Grande. Grande. Sucio. Sucio. Ver. Ver. Encontra. Encontra. Caminar. Caminar. Sándwich. Sándwich. Paso. 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 Tortuga. 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 Cabra. 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 Bomba. 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 Enorme 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 Pensar 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 Difícil 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 Cuenco 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 Mantener 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 Hija 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 Tortuga Cabra 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 Bomba Bomba Enorme 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 Pensar 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 Difícil Difícil Cuenco 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 Correo Correo Bonita 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 Azul Azul Fútbol 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 Púrpura 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 Alabanza 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 Piso Piso Anillo 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 Risa 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 Pez 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 Correo Correo Bonita Bonita Azul Azul Fútbol Fútbol Púrpura Púrpura Alabanza Alabanza Piso Piso Anillo 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 Risa Risa Pez 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 Querer 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 Necesitar 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 Largo Caballo Fortuna Fortuna Por 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 Costa 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 Trabajo 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 Silla Silla Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Querer Querer Necesitar Necesitar Largo Largo Caballo Caballo Fortuna 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 trabajo, silla, silla, me gusta, me gusta, claro, 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 claro. Serpiente, 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 afuera, afuera. Hornear. 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 Vegetal. 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 Reloj. 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 Madre. Perder. 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 Aprender. 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 Claro. Claro. Serpiente. Serpiente. Afuera. 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 Ornear. Ornear. Vegetal. Vegetal. Recuerda. reloj. Reloj. Relaja. Relaj. 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 Aprender. Cara. Cara. Valle. 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 Rápido. 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 Hén. 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 Llegar. 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 Estudiar. 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 Viaje. 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 Espectáculo. 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 Ahora. Ahora. Ahora Ahora Recoger 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 Ausente 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 Valle Valle Rápido Rápido En En Llegar Llegar Estudiar Estudiar Viaje Viaje Espectáculo Espectáculo Ahora 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 Recoger Recoger Ausente 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 Presente 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 Llenar Llenar Llenar. 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 Escenario. 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 Morir. 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 Secreto. 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 Seguir. 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 Pegamento. 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 Responder. 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 Pobre. 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 Plato. 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 Presente. Presente. Llenar. Llenar. Escenario. Escenario. Morir. Morir. Secreto. Secreto. Seguir. Seguir. Pegamento. Pegamento. Responder. Responder. Pobre. Pobre. Plato. Plato. Fresco. 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 Plata. 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 Gris. 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 Casar. 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 Cuerpo. 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 Guardia. 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 Disfrutar. 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 Votar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Amargo. 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 Fresco. Fresco. Plata. Plata. Gris. Gris. Casar. Casar. Cuerpo. 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 Guardia. Guardia. Disfrutar. Disfrutar. Votar. Votar. Cuerpo. erdos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Amargo. Amargo. Tenedor. 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 TENEDOR LAVAR 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 FUERTE 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 BAJO 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 MOVIMIENTO 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 escribir estar estar sentar 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 abajo 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 tenedor 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 bajo movimiento movimiento orar orar escribir 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 estar 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 sentar sentar abajo 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 hacer 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 oreja 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 elefante cometa 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 esperanza 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 Arroz Limpiar 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 Encontrar 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Hablar 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 Hacer 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 Cometa 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 Esperanza Esperanza Arroz Arroz Limpiar 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 Hablar Mentira 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 Alrededor 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 Acuñar 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 Dentista 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 Pato 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 Sobrino 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 Correcto 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 Entender 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 Llevar 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 Padre 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 Mentira Mentira Alrededor Alrededor Acuñar Acuñar Dentista Dentista Pato Pato Sobrino Sobrino Correcto Correcto Entender Entender Llevar 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 Padre Padre Enojado 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 Alto Alto Solo 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 Efectivo 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 Pulgar 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 Enfermos 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 Beber 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 Visitar 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 Agua 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 Bien 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 Piel Enojado Enojado Alto Alto Solo Solo Efectivo 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 Pulgar Pulgar Enfermos 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 Beber 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 Visitar Visitar Agua 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 Piel 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 Canta 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 Corres 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 Genial 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 Oficial 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 Hembra 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 Barbero 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 Sangre 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 Tratar 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 Vestir 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 Idioma 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 Canta Canta Correr Correr Genial Genial Oficial Oficial Hembra 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 Barbero Barbero Sangre Sangre Tratar 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 Vestir 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 Jardín 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 Mira, mira, mira. Ojo, 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 ojo. Matar. Leer. Puntuación. Puntuación. Bicicleta. 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 Gato. 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 Golpear. 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 Temor. Mira. Mira. Ojo. 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 Matar. Matar. Leer. Leer. Puntuación. Puntuación. Bicicleta. Bicicleta. Gato. Gato. Golpear. Golpear. Saltar. 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 Solo. 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 Frío. 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 Redondo. Redondo 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 Amigo 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 Sostener 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 Alegre 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 Decir 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 Caliente Caliente Músculo 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 Saltar Saltar Músculo Solo 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 Frío Frío Redondo Redondo Amigo Amigo Sostener Sostener Alegre Alegre Decir Decir Caliente Caliente Músculo Músculo Amor 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 Mojado 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 Amarillo 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 Llamada 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 Comida 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 Tía 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 Rana 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 Cura Cura Conducir 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 gritar 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 amor amor mojado amarillo amarillo llamada llamada comida tía rana rana cura cura conducir conducir gritar gritar sombrero 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado comprar 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 Comprar. Saber. 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 Tomar. 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 Freír. 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 Jumpan. 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 Boca. 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 Captura. 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 Agujero. 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 Sombrero. Sombrero. Pedir prestado. Pedir prestado. Comprar. Comprar. Saber. 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 Tomar. Tomar. Freír. 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 Jumpan. Jumpan. Boca. Boca. Captura Agujero Agujero Nariz 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 Pie 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 Fondo 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 Seco 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 Sediento 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 Camisa 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 Voleibol Voleibol Cuchillo 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 Ceno 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 Enfermera Enfermera Ceno 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 Fondo Seco Seco Sediento Sediento Camisa Camisa Voleibol Voleibol Cuchillo Cuchillo Cena Cena Enfermera Enfermera Hervir 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 Viva 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 Fábrica 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 Pimienta 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 Abuela 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 enviar 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 mano 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 preocupación 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 guay 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 verde 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 hervir 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 viva 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 fábrica 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 mano 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 y good Verde. Verde. Querido. 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 Marrón. 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 Chaqueta. 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 Abuelo. 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 Oso. 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 Enfermo. 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 Tiburón. Tiburón Hambriento 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 Profesor 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 Mermelada 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 Querido Querido Marrón Marrón Chaqueta Chaqueta Abuelo Abuelo Oso 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 Enfermo 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 Tiburón Tiburón Hambriento 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 Profesor 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 Mermelada 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 jefe 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 desayuno 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 ropa 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 cambio 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 huevo 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 excusa antes de antes de antes de antes de ratón 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 deporte 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 botas 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 jefe jefe deporte te sube repete y deporte del desayuno 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 Huevo. Excusa. Excusa. Antes de. Antes de. Ratón. Ratón. Deporte. Deporte. Botas. Botas. Valiente. 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 Paga. 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 Flor. 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 Tijeras. 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 HACIA ATRÁS GIMNASIO 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 CORBATA 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 NOVELA 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 DETENER 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 VALENTE 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 TÍJERAS TÍJERAS VIVIR VIVIR HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS GIMNASIO 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 CORBATA CORBATA NOVELA 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 DETENER 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 VENDER VOLAR 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 DESPUES DESPUES CEPILLO 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 OTRA VEZ 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 JUGAR 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 Sueño, 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 sueño. Leche, 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 leche. Orgullo. 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 Delgado. 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 Vender. Vender. Volar. Después. Después. Cepillo. Cepillo. Otra vez. Otra vez. Jugar. Jugar. Sueño. Sueño. Leche. Orgullo. Orgullo. Delgado. 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 Detrás. 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 Unorte. Grueso. 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 Borrador Invitación 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 Sonreír 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 Comer 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 Dedo 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 Completo 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 Tener 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 Detrás Detrás Grueso Grueso Borrador 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 Invitación 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 Sonreír 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 Comer 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 Dedo Tener 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 Llor 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 Béisbol A través de A través de A través de A través de Aeronave 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 Clima 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 Negro 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 Agrio 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 Perro 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 Almuerzo 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 León 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 Llorer Llorar 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 Béisbol Baseball Llorar 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 aeronave clima clima negro negro agrio agrio perro perro almuerzo almuerzo león león puente 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 loco 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 nadar 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 dar 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 familia 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 prisión 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 lección 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 muy 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 bombero 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 permanecer 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 Loco. Nadar. Nadar. Dar. Dar. Familia. Familia. Prisión. Prisión. Lección. Lección. Muy. Muy. Bombero. Bombero. Permanecer. Permanecer. Tío. 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 Rodilla. 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 Crecer. 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 Picar. 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 Ladrar. 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 Contar. 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 Terminar. 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 Obtener. 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 Juntos. Jalar. 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 JalLA. Rodilla. Rodilla. Cer. Crecer. Crecer. Picar. Picar. Ladrar. Ladrar. contar contar terminar terminar obtener obtener juntos jalar jalar pierna 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 barato 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 antiguo 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 bolso 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 lento 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 corto corto Corto. Corto. Nublado. 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 Giro. 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 Imagen. 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 Soplo. 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 Pierna. Pierna. Barato. Barato. Antiguo. 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 Bolso. Bolso. Lento. Lento. Corto. 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 Nublado. Nublado. Giro. Giro Imagen Imagen Soplo Soplo Excursión 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 Hombro 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 Cerdo 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 Águila 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 Cocina 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 Enseñar 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 Otoño 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 Codo Ven Ven Excursión Hombro Cerdo Cerdo Águila Cocina Enseñar Enseñar Otoño Otoño Bloquear Bloquear Codo Codo Ven Ven Cazar 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 Humano Delfín 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 Pantalones 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 Delfín 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 Badminton Badminton Feo 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 Temprano 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 Malo 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 Cazar Cazar Humano Humano Delfín 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 Pantalones Pantalones Caramelo 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 Lo siento Lo siento Badminton Badminton Feo 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 Temprano 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 Malo 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 Pareja Pareja Comprobar Comprobar. 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 Gracias. 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 Salón de clases. Salón de clases. Heroe. 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 pasar 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 débiles 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 descanso 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 ayuda 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 triste 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 pareja pareja comprobar 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 gracias 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 salón salón de clases salón de clases salón de clases héroe héroe pasar 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 débiles 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 descanso triste sobrina 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 soro 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 patata 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 Hexamen 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 Danza 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 Vaca 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 Dulce 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 Estómago 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 Costoso 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 Bosque. Bosque. Sobrina. Sobrina. Zorro. Zorro. Patata. Patata. Examen. Examen. Danza. Danza. Vaca. Vaca. Dulce. Dulce. Estómago. Estómago. Costoso. Costoso. Bosque. Bosque. Libro. 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 Manzana. 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 Falda. 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 Ventoso. 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 Odio. 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 Cerdo. 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 Cerdo Pecho 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 Cuaderno 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 Azúcar 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 Libro Libro Manzana Manzana Falda Falda Ventoso 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 Odio Odio Ir Ir Cerdo 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 Pecho Pecho Cuaderno 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 Azúcar 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 Dibujar 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 Cercar Brazo 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 Cozinar Cocinar 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 Mensaje 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 Puerpa Puerpa Puerta Puerta Regla 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 Guisante 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 Memoria 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 Pollo 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 Mariposa 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 Dibujar Dibujar Brazo Brazo Cocinar Cocinar Mensaje Mensaje Puerta Puerta Regla Regla Guisante Guisante Memoria Pollo 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 Mariposa Mariposa Mariposa